Hola, hola amigos, pues miren, espero que hoy se le estén pasando de lo mejor en compañía de sus seres queridos y pues si ya llegaron de trabajar, pues que ya estén disfrutando, descansando un rato, pues miren hoy nosotros llegamos de trabajar y ahora como están amaneciendo los días un poco frescos, entonces a estos que están en las jaulas les andamos arreglando, vamos a ver a ver cuántos les alcanzamos a poner su de esta lona para tapar, miren cómo está quedando, le estamos tapando todo lo que es un lado, el aire siempre viene de allá para acá, entonces por eso le estamos dejando destapado este de este otro lado, es del lado de la puerta y allá de aquel lado le voy a poner un alambrito para que se mantenga ahí bien y pues estos son los de engorda, así que ahorita voy a tapar a estos, voy a tapar a estos de aquí para que se protejan del frío, porque ahora sí está amaneciendo bien frío y pues a las gallinas no les afecta el frío, sino que lo que les afecta es el aire y miren ahorita, ahorita está haciendo mucho viento aquí y eso es lo que les hace mal, entonces aquí vamos a ponerle también algo enfrente para que, pues sí, para que se tapen del aire de estos y pues ahorita vamos a taparles también a estas y bueno pues entonces ahorita nos miramos, dejenle apuro porque si no me va a agarrar la noche ya no voy a terminar, pues miren bueno amigos, ya así es como va quedando, miren, es para protegerlos del frío, como pueden ver estos ya están, ya están acá en su lugar, miren, ya estos también los pusimos aquí, miren, les tapamos, ya con eso que le tapemos ya es suficiente porque todo el aire pega aquí, pega acá de este lado, entonces ya van a guardar un poquito de calor, ya no les va a llegar el aire directamente a ellos, ahí si se metieron todos los, todos los pollos, ahora hay dos ahí echados arriba, una puerta, bueno pues ahorita con este frío, bueno pues ya con este frío, ya van a estar protegidos los pollos, mañana a ver que, ahorita ya no me falta ponerle aquellos de aquel cajón, ya tengo ahí la lona, esa se la voy a poner por el lado de afuera, para que, para que el aire, como el aire llega de allá, llega así, entonces los va a proteger, bueno pues entonces, déjenle apuro, ya mañana nos miramos otro rato, buenos días amigos, pues miren como, como les estuve enseñando, de que ayer, ayer anduve, tapándole aquí a las, a los pollos y a las gallinas, porque pues si iba a estar frío y aparte, iba a estar haciendo aire, bueno ayer estaba haciendo aire, les, nos pusimos a taparle a las, a las gallinas y a los pollos, bueno a las gallinas no, porque se meten todas a su, cuartillo, si, si se metieron todas, pero, aquí les arreglamos esto a estos, y, pues están todos bien, así que, dejen empiezo a darles de comer, porque, ahorita nada más le he dado a, al rey, necesito darle a los borregos, y a los pollos, a las gallinas, bueno pues dejen empiezo a darles de comer, y ahorita nos miramos, hola amigos, pues miren, ya tiene su nuevo comedero, la, la borrega, y como pueden ver, no, no ha desperdiciado, pasto, todo ese pasto que está tirado, es de cuando le echaba el pasto en el piso, y miren ayer se lo llenamos, y, ahorita ya la cantidad que, que tiene todavía, y, pues, está muy contento con el, con el comedero que le hicimos, así que, la, la borrega, me imagino que también está contenta, porque ya los borregitos no van a andar pisando, el pasto, y ya se lo va a comer ella, mejor, y miren acá andan, los bebecitos en el sol, andan tomando el sol, bueno, pues, miren, ahorita vamos a destapar, los, y les vamos a dar su comida, a las gallinas, y a los pollos, y ahorita ya le dimos a los borregos, y, ahora nada más nos queda darles, a las gallinas, a los pollos, y, checar que todos estén bien, y aquí los, las aramitas, todos están bien, y aquí estos también, las mantans, y el cerama, estos los vamos a destapar, porque, en un rato más les va a dar, el sol aquí, y, y, queremos protegerlos del aire, y del aire también, esperamos que siga tomando, fíjate, así que, vamos a dejar esto, mientras así, ahora vamos a checar, estos de acá, anda Luigi, con las borregas, y, y, andan comiendo alimentos, miren ese, ese pollo que anda ahí, que está echado, ese anda manco, y, lo que he mirado, es de que, se le están sube y sube, a los otros pollos, lo, lo andan pisando, no sé si por eso, se haya mancado, o qué pasó con él, pero, de lo que me he dado cuenta, es de que, anda un gato aquí, que, ayer en la mañana, miren, andan manquito, ayer en la mañana, no, si ayer en la mañana, encontré un, un pollito de los de aquí, lo encontré, muerto, tirado allá abajo, yo pienso que es, los, ese gato, cabe por aquí, cabe por este alambre, porque mire que salió por aquí, entonces, también la, la corazoncito, cabe por esos alambres, entonces, yo pienso que el gato, se metió, o jaló al pollito, y, y lo mató ahí, y, y pues no, no vamos a dejar, que eso siga pasando, así que vamos a, a tratar de jalar, la cerca eléctrica, vamos a poner un, un alambre arriba, y otro hasta abajo, para que, cualquier animal que venga, se vea electrocutar, y, pues miren aquí, le arreglé, para poderle, para poderle, quitar aquí, para que cuando salga el sol, los pollitos, disfruten del sol, ahorita le entran, rayitos de sol, por allá, y, pues por eso, los destapamos, para que les dé el sol, y, ahorita, los vamos a, a darles de comer, aquí ahorita, andan todos los, andan también los nuevos, los que acabamos, vamos a meter aquí, y vamos a checar, a lo mejor, vamos a meter, otros dos o tres más, y, nada más vamos a dejar, lo que son los meros chiquitos, ya todos los demás, se van a ir para allá adentro, son, dos, cuatro, cinco, seis, son como seis, o ocho, los que vamos a echar para allá, porque vamos a echarlos allá, porque, ahí todos se meten, a la casita, y, pues al estar todos, allá adentro, guardan calorcito, entre todos, pues están más calientitos, no pasan frío, durante la noche, y, y, pues no, no pueden meter, los meros chiquitos, si no, las reinas más grandes, van a andarlos molestando, así que, pero eso es algo, que vamos a hacer, ya esta tarde, que ahorita tengo que ir a trabajar, y, como pueden ver, el conejito, ya está ahí tomando agua, ya tiene, tiene su comida, ya hizo otro hoyo, este conejo, como anda dando problemas, así que ahorita lo voy a mover, lo voy a jalar más para acá, y, no me gusta que ande, así ya se oye por todos lados, así que vamos a poner la, el cajón estable, y, vamos a ponerle, ya sea una malla, o vamos a ponerle unos, unos adoquinos abajo, para que no, no ande escarbando, bueno amigos, pues espero y les haya gustado, este video, dejen de apuro, a darle de comer aquí, a las gallinas, a los pollos, porque, como les digo, tengo que ir a trabajar, y, porque si no trabajamos, no comemos, y, pues si no comemos, las gallinas tampoco, bueno, pues entonces, nos admiramos, para el próximo video, que Dios me los bendiga, hasta la próxima, y, 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 Gracias por ver el video